miren cómo está todo inundado dentro de las casas del fuerte aguacero miren mucha inundación se imaginan hasta el barrio fonzolope o la coquerita el que la coquerita señor miren mi gente que ha producido esto los inundaciones la produce la basura en la zanga este reclamo de todas las comunidades la basura en los caños han taponado que los desagüen el agua pueda correr están los caños miren aquí tenemos a luisa fernanda a permitir tiene que el agua no puede correr inundación total todo inundado como pueden mirar